Ayer, a última hora de la tarde, saltaba la noticia. La gestora del club deportivo Pozo Blanco cesaba en su cargo a Emilio José García Sosa a tres jornadas de finalizar la temporada. El entrenador ofreció una rueda de prensa mostrando su gran descontento tras conocer la noticia. Bueno, primero, atenderos aquí después de la operación sin anestesia ni nada. He sufrido hace un rato, ¿verdad?, porque ha sido todo muy rápido. Y, bueno, pues me convocaron a las siete aquí y estaba el presidente Patricio Acaíña y Pedro Luque. Me han comentado que el lunes hubo una reunión de la Junta Directiva en la cual la votación que se hizo por mayoría salió que me iban a cesar. Y me lo han transmitido ellos y, bueno, pues lo que puedo decir que es lo mismo que le he dicho a ellos. No, yo no... Que hay que asumirlo porque esto es fútbol, es la primera vez que me pasa, pero lo veo una injusticia muy, muy grande porque, bueno, yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando por y para mi equipo y, bueno, faltando tres jornadas creo que es una aberración total el cesarme en mi cargo porque, como te digo, creo que no lo merezco por honradez, por trabajo. No lo merezco, pero, bueno, ellos dicen, y es cierto, no es que lo digan ellos, que los resultados no están siendo buenos. Cierto es que al primero y máximo perjudicado y el que más lo sufre soy yo, que los resultados no son buenos, pero creen que es la solución, aunque saben de su propia boca que el entrador no es el culpable, ¿verdad? El responsable máximo de ese grupo soy yo, de todo lo que pasa, responsable, pero protagonistas en este deporte para los buenos y para los malos son los futbolistas. Ellos, bueno, pues lo que me comentan, lo han mirado por el club y demás, pero creo que no merezco esto y a falta de tres jornadas hacerme esto, pues no, no lo veo muy épico, muy coherente y, bueno, pues a uno le hace daño y salgo muy perjudicado porque lo suyo es esperar a final de temporada, analizar, valorar, porque, bueno, ha sido un poco todo contradictorio, ¿no? Hace unos días hablábamos para planificar la plantilla del año que viene y de buena primera, a falta de tres jornadas, dejo de ser entrador, pues sinceramente es que no lo veo muy coherente, siempre he sido sincero, honesto y honrado y no merezco esto.